Los terrenos baldíos son un dolor de cabeza para los vecinos del fraccionamiento Nuevo Yucatán, sobre todo los ubicados en la calle 48 con 33 y 33A. La cuestión de bichos, insectos, los moscos, hay muchas serpientes que están entrando, no solo serpientes, igual a las cranes. Nos ha pasado más de una vez que sí llegan serpientes ya de tamaño bastante grande. Aseguran que ya se les ha informado a sus dueños sin tener respuesta, por lo que piensan que es momento de que las autoridades actúen. Pues sí, a los dueños se supone que se les ha informado. De hecho, más de una vez se ha incendiado más de uno de estos terrenos, pero pues no hacen caso. Y es que los terrenos baldíos no son el único mal. También señalan la falta de pavimentación. Repavimentación. Estas calles los vecinos apagaron. Nosotros la mandamos a hacer y todo. Y pues no han entrado los del gobierno. Vecinos de Nuevo Yucatán se dicen olvidados por las autoridades, pues ni calles ni terrenos limpios hay en la zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!